Y precisamente este es el tema que nos va a ocupar en esta segunda entrevista de primera página y le damos la bienvenida al señor Carlos Rosales, él es presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales. Señor Rosales, bienvenido a primera página, bienvenido a Globovisión. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de compartir con ustedes. Fíjense que en esta noticia que nosotros acabamos de presentar, denuncia el Colegio de Enfermeros del Distrito Capital que el desabastecimiento de insumos médicos y quirúrgicos en los hospitales públicos llega al 70%. ¿Cuál es la realidad en cuanto a este tema en el sector privado? Bueno, la situación es la misma crisis que venimos denunciando desde hace más de un año y que el año pasado nos llevó a nosotros a solicitar también la declaración de emergencia. emergencia humanitaria en todo el sector salud, porque el problema es que la situación de desabastecimiento, de escasez de insumos, medicina, respuestos médicos, está abarcando tanto al sector público como al privado y prácticamente a todas las especialidades médicas. Esto indudablemente que afecta a toda la población porque la salud no tiene ideología, esto está todo el mundo afectado por igual a nivel público y a nivel privado. Ahora, en el caso, por ejemplo, de... Sí, le iba a decir que con respecto a las cifras, que efectivamente se manejan cifras de alrededor de 60-70% de desabastecimiento de acuerdo a la Federación Farmacéutica y un 50% de equipos médicos paralizados de acuerdo a la Asociación Venezolana de Importadores de Equipos Médicos. Pero yo más que cifras diría que es tan sencillo como que usted salga ahorita a comprar un medicamento y usted tiene que recorrer por lo menos 10 farmacias para conseguir un equivalente, un sustituto o a veces no conseguir nada. Y si usted acude a cualquier emergencia actualmente de hospital, ya sea público o una clínica privada, con frecuencia se encontrará con que o no hay un tomógrafo porque está dañado, hay un ecógrafo dañado, no hay estén coronarios para atender un infarto o en los momentos actuales no hay marcapasos. Entonces, es una situación que se está viviendo y que la percibe todo el mundo cuando busca atención médica. Bueno, hay denuncias de que está faltando también en las clínicas privadas y también en los hospitales públicos la anestesia, algunos reactivos para hacer exámenes médicos de laboratorio, etcétera, etcétera, que afectan el normal desarrollo de la atención en una clínica o en un hospital. Eso es correcto. Lo que hemos venido viviendo es que hay como una especie de irregularidad en el suministro de los insumos y todos los materiales. No es que desaparece todo al mismo tiempo y no tenemos con qué atender porque indudablemente que estamos atendiendo a los enfermos. El problema es que no hay la continuidad ni la disponibilidad inmediata como debe ocurrir cuando uno atiende una emergencia que tiene que tener el insumo enseguida o la continuidad en el caso de los tratamientos crónicos porque si se interrumpe pues se pueden presentar complicaciones producto de que una enfermedad crónica se descompense y se convierta en una emergencia también. Ahora, ¿y qué medidas han tomado por ejemplo entonces en el sector privado para tratar de paliar esta situación? Por ejemplo, en cuanto a la atención, se habla de suspensión de algunas cirugías electivas dedicándose solo a las estrictas emergencias. ¿Qué balance nos puede hacer usted acerca de las medidas que han tomado para tratar de manejar la situación de escasez de insumos? Sí, más que las medidas para sustituir esto o para resolver esto, la suspensión de las cirugías en algunas clínicas, se habla de, tenemos reportes de cerca de 75 clínicas de 234 que están afiliadas a la asociación que se han visto obligadas a suspender cirugías electivas por razones ya sea de que no tienen los insumos necesarios para ese tipo de cirugía en específico o para administrar mejor los recursos para asistir mejor a las emergencias. Pero las medidas realmente para resolver esto en gran parte están de parte del Estado porque mientras no se resuelva el problema de las divisas, no vamos a tener la fluidez de los insumos para poder resolver el problema fundamentalmente. Nosotros tenemos que reconocer que nos hemos reunido de una manera cordial y receptiva con representantes del Ministerio de Educación y del Ministerio de Comercio para tratar de resolver este tema. Se han planteado algunas soluciones, pero lo cierto es que hasta ahora no tenemos la fluidez de los insumos todavía porque lo que hemos manejado es que hemos tratado de transmitirles la urgencia en el tema. Existen muchos pacientes en este momento que no están recibiendo la atención adecuada y que corren el riesgo de presentar complicaciones y hasta tener una mortalidad no esperada porque la mortalidad puede ser por la evolución natural de su enfermedad y las complicaciones, pero no porque nos falten los recursos para atenderlos. Entonces hemos insistido permanentemente en la urgencia de que tenemos que resolver el ahora, el ahorita, porque muchas de las cosas que nos han ofrecido son proyecciones a mediano plazo. Entonces, dentro de ellas nos ofrecieron que el propio Estado iba a importar y iba a traer los insumos para vendérnoslos. Perfecto, nosotros somos prestadores de servicio. Para nosotros es transparente. Los insumos pueden venir por cualquier vía, a través de los importadores y distribuidores tradicionales o a través del Estado, pero lo cierto es que ahorita no nos están llegando por ninguno de los dos lados. ¿Hace cuánto no están llegando con la debida regularidad estos insumos rápidamente? Desde hace un año, aproximadamente, de hace más de un año. ¿Cuáles serían esas principales áreas o patologías que se han visto afectadas por esta escasez de insumos médicos quirúrgicos desde hace un año? Me lo responde, por favor, al regreso de esta breve pausa cuando continuemos conversando con Carlos Rosales, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales. Ya venimos.